Han comparecido esta mañana, ante la obra del Oriol de Alfonso Ortuño, los portavoces adjuntos del PSOE en Orihuela, María García y Víctor Ruiz, para presentar la primera moción que será debatida en el próximo Pleno Ordinario de Junio. La misma hace referencia a la gloriosa enseña del Oriol. El Grupo Socialista pretende que la emblemática bandera cuente con una mayor visibilidad para oriolanos y turistas. Así solicitan del próximo Pleno un pronunciamiento favorable para que la misma pueda ser un visitada durante todo el año. Víctor Ruiz ha considerado al Oriol como nuestra seña de identidad y elemento de unión de todos los oriolanos. Y es que el Pendón oriolano tiene referencias históricas previas al siglo XV, siendo considerada una de las banderas más antiguas de España, por delante incluso de la señera valenciana. Ruiz ha considerado innecesario coartar al pueblo del disfrute de su patrimonio y a la vez dejar a los turistas sin conocer una de nuestras joyas. Deberíamos coincidir todos, tener el pájaro Oriol escondido, guardado detrás de una vitrina a la que solamente puedan acceder los concejales de la Corporación Municipal o en cualquier caso algunas visitas protocolarias que vienen sobre todo de la Consellería. Significa coartar dos cosas, al pueblo de Orihuela de poder disfrutar y de conocer su patrimonio y su bandera. Y en segundo lugar a los turistas de conocer una joya que desde luego para nosotros es única. Y eso desde luego ni es justo ni tampoco es razonable para el Grupo Socialista. Por su parte García Zafra ha lamentado el olvido que las fuentes de difusión del Ayuntamiento realizan a la histórica bandera. Ha señalado que la web del consistorio Soro realiza una breve referencia y que por su parte desde la web de Orihuela Turística hace mención tan solo dentro del apartado de fiestas de la Reconquista. La Socialista ha solicitado una mayor difusión y divulgación por redes del que es considerado como uno de nuestros elementos de distinción, ya que en palabras de García no se le está dando la entidad que merece. A las personas que vengan a Orihuela pues les es difícil encontrar lo que significa para Orihuela esta bandera y sobre todo dónde está. Porque si nos vamos a la web municipal, la que hay actualmente, lo que encontramos ahora mismo en la web municipal es tan solo un párrafo donde explica un poco los datos históricos que ha comentado mi compañero. Si nos vamos a la web turística, esto es lo que encontrábamos el otro día, posiblemente porque esté en construcción hoy precisamente, esto fue hace un par de días, hoy precisamente he entrado otra vez a la web turística y dentro del apartado de fiestas de moros y cristianos sí que encontramos un apartado, pero dentro de las fiestas de moros y cristianos donde también se explica pues el pájaro del 17 de julio, lo que significa y el recorrido que se hace. Pero creemos que no se le da la entidad que merece la bandera por sí sola como pájaro Oriol, como enseña gloriosa del Oriol, digamos a través de las redes sociales para que la gente que venga y visite pues sepa un poco cuál es nuestra identidad y la importancia que tiene para nosotros. Es verdad que en la anterior legislatura, a través de la web municipal Orihuela Cultural, pues teníamos toda una serie de datos que sí que se exponía y donde yo creo que se le daba un poquito más de relevancia y que hoy si entramos a esa web lo que nos encontramos es página en construcción. Bueno, en definitiva esto lo que les pone de manifiesto es que hoy en día creemos que no se está explotando esta figura o esta seña de identidad que tenemos. Así la moción, que esperan que sea apoyada por unanimidad, contará con un único punto de acuerdo que buscará que se ponga en valor al Oriol, que se pueda visitar y que las puertas de la sala donde aguarda hasta la noche del 17 de julio se abran a oriolanos y turistas. En relación con la rueda de prensa, ambos ediles han lamentado no haber podido comparecer en la sala del Oriol debido a que el equipo de gobierno ha denegado su acceso. Los motivos argumentados por los populares han sido los del uso institucional de la dependencia municipal. Los socialistas consideran que el equipo de gobierno está cometiendo un agravio comparativo deleznante al no dejar utilizar dependencias que al grupo de ciudadanos sí se le permite utilizar, por lo que acudirán mediante una denuncia al síndic de Greuges para hacer valer sus derechos. Este agravio comparativo, que desde luego nos parece deleznable, lo hemos puesto en manos del síndic de Greuges porque nos parece desde luego que son decisiones arbitrarias y gaciques. No puede ser que entre los propios grupos que tenemos consideración de grupos de la oposición se esté haciendo una distinción que esté perjudicando al grupo socialista. De hecho, la sala del Oriol hoy no puede utilizarla, el grupo socialista, no porque sea un grupo de la oposición, porque ya hemos visto que hay grupos de la oposición que sí que la pueden utilizar, sino porque simple y llanamente somos el partido socialista. Y eso es lo que hemos ido a poner en manos del síndic de Greuges, que como les digo hemos puesto una queja o una denuncia recientemente.